Uno de los componentes de la felicidad es ser capaz de reírnos de los problemas. Es una innata manera de desempoderarlos. Para el filósofo de Güemes, el humor es un sentimiento mágico de vida que trae paz y un remanso a tu alma, a la par que un sano descanso a tu cuerpo y te enseña a vivir a plenitud el milagro de la vida. El humor con sus fieles compañeros, la sonrisa y la alegría, te aleja del estrés, impactando positivamente con un estado de bienestar emocional, físico, psíquico, laboral, familiar, que te lleva a recordar que donde entra el humor, sale el doctor. Sonreír te lleva a reconocer que la vida es un ejercicio de acierto-error. Cuando llegan los aciertos, reconoces que estás hecho imagen y semejanza de Dios. Y cuando se presenta el horror, el humor te enseña a escuchar con el corazón, a seguir creyendo en tus sueños, dejarlo partir y nunca perder tu lección. El humor es un ingrediente básico del éxito. Da descanso frente al agotamiento, alegría de cara a la tristeza, luz frente a la soledad. Es un espléndido catalizador de los tropiezos. Si eres capaz de reír ante el fracaso, aleja la depresión. Si ríes del éxito, eludes el ego. Es una forma natural de traer alegría a tu corazón. Por eso el viejo filósofo de Güemes dice, el tontejo es como el acomedido, siempre queda mal.